Un fuerte viento derribó este árbol de raíz y los científicos descubrieron algo impactante debajo de él. Los árboles derribados por el clima tormentoso son una ocurrencia bastante común en toda Irlanda, pero cuando las personas vieron lo que había debajo de este árbol arrancado de raíz, tuvieron que llamar a un grupo de científicos para encontrar una explicación. Los árboles de Haya o Fago Silvática no son nativos de Irlanda, pero fueron introducidos allí hace cientos de años en aquel lugar. De hecho el país es visitado por miles de turistas que son atraídos por un grupo de árboles en particular, que crean una vista impresionante cuando sus ramas se entrelazan en un camino rural. El lugar se llama The Dark Ages o los Cetos Oscuros de Irlanda del Norte. De hecho los Cetos Oscuros aparecen en la exitosa serie de TV Juego de Tronos y la última entrega de Transformers. En septiembre de 2015, un árbol de Haya irlandés se destacó por contener algo completamente diferente a los demás. Este árbol caído fue descubierto en Colony, una pequeña ciudad en la costa noreste de la región. Sin embargo el árbol en cuestión había sido derribado meses antes de ser hallado por los fuertes vientos y las tormentas severas. Tales vendavales pueden originarse traendo lluvia, nieve e inundaciones. De hecho los vientos que se generan pueden tener velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Pero el gigante caído de 215 años no atrajo ninguna atención durante muchos meses. No hasta que alguien hiciera el extraño descubrimiento de lo que estaba atrapado entre las raíces expuestas del árbol. Ante ello se envió un equipo de arqueólogos para investigar el extraño hallazgo. Y los científicos del servicio arqueológico del distrito de Ligo Letrín que llegaron a la escena de inmediato se dieron cuenta de lo que estaban tratando. El chocante descubrimiento fue el de un esqueleto humano dividido por la mitad. Esto es debido al desplome del árbol. De hecho mientras el torso, el brazo y el cráneo estaban atrapados en las raíces expuestas del árbol. Los restos de la parte inferior del cuerpo aún estaban en el suelo. Según la arqueóloga y doctora Marion Dow, el árbol debió haber dividido el esqueleto que había debajo de él cuando el clima tormentoso lo hizo caer. También señaló que algunos de los huesos habían sido destruidos por el movimiento de las raíces del árbol. Después de confirmar que los restos eran los de un hombre de aproximadamente 17 a 20 años de edad, los arqueólogos utilizaron la datación por carbono para calcular cuánto murió. El carbono 14, un isotopo radioactivo del carbono, permite a los científicos saber qué edad puede tener un material orgánico. Y cuando obtuvieron los resultados, los arqueólogos se sorprendieron al descubrir que el esqueleto databa de entre el año 1030 y 1200 d.C. Este joven medieval entonces murió hace casi mil años. Además, el equipo estimó que el hombre tenía aproximadamente 1.79 de altura, y a juzgar por el desgaste de sus articulaciones, debió haber tenido un trabajo físicamente exigente. Asimismo, si bien la altura del hombre puede parecer una estatura promedio en el mundo de hoy, era mucho más alto que el promedio de 1.70, que era típico de los hombres de su época. Pero el asombroso descubrimiento apenas comenzaba a desentrañar sus secretos. Después de examinar los huesos en detalle, los científicos también encontraron evidencia de trauma físico. En particular, el esqueleto tenía cortes en las costillas y en la mano. Esta evidencia llevó a los arqueólogos a sugerir que el daño se hizo con un cuchillo. El hombre claramente no murió de causas naturales. Además, el equipo razonó que las heridas implicaban que este hombre estaba intentando escapar de su agresor. Las dos teorías principales eran que el hombre misterioso había aparecido en combate armado o como resultado de un ajuste de cuentas. Ambas posibilidades no eran gran sorpresa en la Europa medieval, donde la vida fue corta y difícil para todos, excepto para los que estaban en la nobleza. Quien haya plantado este árbol a principios del siglo XIX no debe haber tenido idea de lo que había abajo, pensaron los científicos. Sin embargo, fueron las acciones del sembrador o de los sembradores las que finalmente permitieron que este pequeño pedazo de historia hubiera sido descubierto más de 200 años después. A juzgar por el hecho de que el hombre estaba colocado en una tumba en una posición este-oeste, con las manos cruzadas sobre la región de la pelvis, los científicos determinaron que le habían dado un entierro cristiano. Esto sugiere que los miembros de la familia o los lugareños que habían conocido al hombre le dieron un entierro formal. Asimismo, el hallazgo también insinuó la posibilidad de que pudiera haber otras tumbas en la misma área donde fue encontrado el esqueleto. De hecho, los registros históricos del siglo XIX indican que esta ubicación en particular tenía una iglesia y un cementerio en la época medieval. Y aunque las investigaciones no han encontrado ningún otro sitio arqueológico en el área, el descubrimiento de esa tumba ciertamente da esperanzas de que haya más artefactos históricos que esperan ser hallados en las arcanías. No obstante, por ahora los huesos fueron llevados al Museo Nacional de Irlanda, en Dublin, donde descansará por muchos años más. En conclusión, aparte de darnos un breve vistazo a la vida medieval, este hallazgo es un gran recordatorio de cuanta historia puede estar escondida a solo unos centímetros bajo nuestros pies. Sin duda, un descubrimiento sorprendente con muchísima historia. Nuestros agradecimientos a los doctores involucrados en esta investigación, quienes nos dieron permiso a usar sus fotografías. Así mismo, para los que deseen saber más sobre este acontecimiento, con gusto dejaremos un enlace en la descripción, donde encontrarán más información. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!